Cada vez que te beso me sabe a poco Cada vez que te tengo me vuelvo loco Y cada vez cuando te miro cada vez Encuentro una razón para seguir viviendo Y cada vez cuando te miro cada vez Es como descubrir el universo Te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero Te quiero Como la luna del sol Cada vez que la noche llega a tu pelo De cada estrella yo siento celos Y cada vez cuando amanece Cada vez me siento un poco más De tu mirada preso Y cada vez entre tus brazos Cada vez despierta una canción Y nace un beso Te quiero Te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero Te quiero Te quiero Como la luna del sol 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 Te quiero Te quiero Te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Como la luna del sol Y eres el centro de mi corazón Gracias.